¡Hey! Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos Y en el día de hoy me encuentro aquí en la madera de Skyward Y pues bueno, en el día de hoy me encuentro haciendo una especie de reto en el cual si pierdo dos partidas de tres Pues me tendré que cambiar la skin por una que sea horrible, claramente A ver, pues bueno, venga, que voy a jugar en tres mapas, estas partidas van a ser seguidas O sea, he comenzado a jugar y dije, pues venga, a ver, o sea, dije, pues venga, voy a grabar esto, partidas así De la nada así, haciéndome un tipo de reto Y pues bueno, ahora mismo lo estoy haciendo, me he metido así de la nada, dicen hacker A ver, espero que no, bueno, venga, si hay un hacker, pues el reto queda suspendido hasta que el hacker desaparezca o muera o lo que sea Pues venga, a ver, vamos a ver que tal nos sale la partida A ver, el señor de aquí no está viniendo, le voy a tener que dar con el bastón de empuje porque Dios sabe que Que es lo que tenga Empuje uno, por si acaso No voy a hacer que este sea un hacker con antinocuac Y después piensen que lo estoy dando con un palo que tiene afilado y dicen ¿Qué? ¿Le quieres dar unocuac con eso? Adiós señor Pues venga, a ver, vamos a continuar con esto Yo, o sea, no va a haber ninguna especie de corte Tal vez las partidas salgan, este, como se llama, no sean partidas buenas Porque claramente cuando yo edito, pues trato de poner partidas que sean buenas y todo eso Porque a veces salen partidas, este, bueno, las mejores que a mi me han parecido Porque también hay veces en que salen partidas, este, horribles Y, pues bueno, que no, a ver, voy a subir por aquí shifteando A veces salen partidas horribles en las que aún así gano Pero, como, como digo, que, que, a ver, que gano Pero, supuestamente, o sea, mato solo a uno Y, y, o sea, gano la partida solo matando a uno porque no me encontraba nadie Esas no las pongo A ver señor, usted se muere, se muere, se muere, se muere, se muere Uy, no se murió, pero se cayó al vacío Venga, a ver, este cofre me pertenece a mí Que ricas cosas hay acá, a ver, vamos a ver Que pertenece a que hice acá Y vamos a subir para aquí arriba, no, pero primero Aquí, aquí Eh, eh, me está dando Se me está laggeando A ver, vamos a subir arriba Eh, no, 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 joder, 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 joder No, 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 hijo No, 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 lárgate, lárgate Uh, se escurrió por el hueco Que, creo, oh, oh, ah no, he ganado Uy, no me he dado cuenta este a la lista De jugadores, pero a ver, bueno Pues vamos a ver A ver, hay que esperar nada más Hasta que nos saque Ya está A ver, venga, vamos a ver Como yo estoy escogiendo A ver, no voy a repetir el mapa Definitivamente que no lo voy a repetir Eh, yo voy a escoger el mapa O sea, yo voy a entrar y voy a escoger el mapa Que a mí, a mí me gusta O sea, el mapa que más me gusta a mí Lo voy a escoger Eh, desierto, ya lo jugamos Así que no puedo repetir mapas Y a ver, vamos a ir por aquí Eh, es que no hay ningún mapa Que me interese O que tengan por lo menos Bastante gente Eh, mapas de piratas No me gusta En verdad, este Le tengo un asquito Ese mapa es Ah, es feo Muy feo No me gusta el mapa Vamos a ver que hay Es que Es que Ese es el problema O sea, que cuando me quedo aquí O sea, estoy ahí esperando Voy en la fantasía What? What? Y esto Eh No se ha reiniciado el mapa Pues venga, a ver Vamos a ver Vamos a jugar aquí El mapa este está roto Porque claramente no se ha reiniciado A ver, vamos a ver Ya, comienza en 15 segundos Vamos a esperar esos 15 segundos Para comenzar el juego Yo creo que cuando comience Ya se reiniciará Eso de ahí De arriba Que lo habrá hecho El más campero del universo Pero a ver, venga Vamos a ver que tal Nos sale la partida A ver Eh What? ¿Qué? Eh, no comienza Mmm What the fuck? Feliz cumple Gracias Feliz cumple Eh Malguien está de cumpleñero aquí Y Venga, no me importa Eh No puedo salir No puedo salir ¿En serio? A ver, venga Mmm Barra Salir Ya está A ver, ahora sí Mapes está roto Así que vamos a esperar Otro mapa O sea Mmm Mmm A ver, vamos a ver Voy a hacer un recuento O sea, de que solo puedo perder Una sola vez O sea, si pierdo Una de tres O sea, no me tengo que cambiar La skin Si pierdo dos de tres Dos partidas de tres Ahí sí me la cambio A ver Eh, Japón Sí, Japón Pues venga A ver, vamos a ver Eh Esto aquí Uh Ya, todavía no No hay suficiente gente Como para que el mapa de inicio Vamos a esperar un rato Espero que la gente entre A ver Eh 30 segundos Ahora sí A partir de la mitad Se puede comenzar el mapa A ver, vamos Sí, ya está entrando más gente Víctor X X De Zafiro 987 Y Tean amigo Eh El P2 12 12.103 No Estoy grabando ahorita No puedo No puedo hacer team Además no hago team O sea, no No hago team con gente desconocida Sería team Haría con alguien al que estoy en comunicación A ver, vamos a ver Vamos a ir por aquí Eh Tengo un mal presentimiento En serio Tengo un mal presentimiento De este mapa A ver, vamos a correr por aquí Vamos a coger las cosas Eh Ña 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 Esto aquí Eh Equipo esto Esto aquí 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 Esto me tengo que devorar Hijo de la gran foca Madre mía Trajada Pues venga No importa Ha sido He perdido solo uno Eh No me importa haber muerto ¿Ves? O sea Esto es lo que pasa a veces Por lo Esas son muchas Hay muchas Tengo muchas de esas grabaciones Más que muero así De la nada O sea Opa Me revientan Y ya está Nada más iniciando el juego Pero Me da igual Es solo un juego Y ya está Vamos a ver Ay Me salió de un gallo ahí Cuando dije Vamos a ver Así Claro No hay ningún mapa Que me importe O sea Que me llame la atención En serio Es que no hay ningún mapa Witches Campamento Titanic Desierto Ártico O de En serio Esos son los cortes Que yo siempre hago Pues o sea Que Me salgo de aquí A ver A ver Ártico Y se me fue No lo jugaba Hace más de una eternidad A ver Vamos a ver Me cojo el kit De constructor Que es gratis Y A esperar A que tenemos De esto ¿Tú salió? Duxon 16 Gracias tío Gracias causa Me dejaste solo Pero bueno Yo también me salgo A ver Piratas Fantasía Es que no hay ningún mapa Que me importe Witches Japón Streampun Bien Este mapa me gustaba Y ya no lo juego Pues hace más de una eternidad Porque siempre me tocan Mapas desiertos Pero bueno A ver Vamos a ver Que tal Sale esta última Así que Siento un poco de nervios Porque no quiero perder Esta partida A pesar de que Este es mi mapa Este es mi mapa Mayormente gano En este mapa Pero aún así Mayormente gano En este mapa Pero aún así Vamos a ver Este mapa Si Esta última partida Me la voy a tomar Más 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 seria Además Esta es la primera Que grabo Y si salen feas Pues igual Lo voy a tener que subir O sea Porque Un reto Es un reto O sea Que hay gente De que Yo sé Yo sé que hay personas En las que O sea Dicen hacer su reto Y Justo Especialmente Justo cuando Hacen su reto Su reto De que solo pueden De que En la que solo tienes Una oportunidad Para hacerlo O sea Justo cuando Justo cuando Va a hacer su reto Le salen Las mejores partidas Del mundo O sea Eso Eso no es suerte Sino que ya A veces Este Grabo Ya lo tienen O sea Hacen el reto Lo cumplen Y Pues bueno A ver Que estoy haciendo No le sale No le sale Y dije Venga Voy a grabarlo Otra vez De nuevo Voy a hacer El loquillo El que El que recién Está comenzando A jugar Y todo eso Está aquí Manchana dorada Está acá Está acá Esto por aquí Voy a aprovechar Y me voy a hacer Un hacha Porque aquí Un hacha Es muy importante Hay mapas De que Sean de madera Pues es muy importante Hacer el hacha A ver Me ha pegado Un lagazo Hay un señor ahí A ver No van a ir por ahí A ver Vamos a estar por acá Este por acá Este por acá Este por acá Y Pi Pam Pum Pam Ya está A ver A comer Ese es un team No Están peleando Pensé que era un team A ver Vamos a ver Aquí ya Este es el puente Del señor que vino acá Me voy a pregelear Por si acaso A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No hay nada El señor sabe Creo que ya sabe Que estoy aquí A ver Voy a poner Nada El señor Se ha llevado todo E Es aquí Oh dinamita Vamos a ver Vamos a ver A ver Estoy arriba Está abriendo cofre Si creo Si Si señor Ahora se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se murió el señor Que penas A ver Vamos a ver Esta partida va a ser Definitivamente Mierda Porque yo veo que Está saliendo Como el cagado Esta partida está fea Pero Bueno Pues aún así Lo voy a subir Porque Está haciendo un reto O sea Esta es Bueno Esta si es una partida Haciendo un reto Porque Mira La pelea de laggers La pelea de laggers La pelea de laggers Mira madre mía Willy Res que la guiaba La gente acá A ver Pues Este es como Haciendo un reto No puedo No tengo segunda Segunda oportunidad Este Esto acá Eh Esos suercos que tienen A ver Esto aquí Esto aquí Por aquí Eh Nada Me ha dado un poco De sueño Ahora mismo Mira Lo pillé Que tiene Power 2 Que rico Venga Para acá A ver ¿Dónde estás? A ver Amigo Estoy en el Centro A ver Centro Estoy en el centro Estar ahí abajo Por esto Estos blancos No puedo ver El tag Me dice Ven Pues A ver Señor ¿Dónde estarás? A ver Vete tú a saber Estoy golpeando Por si acaso Me está esperando Y sifteando Para Para pegarme A ver Eh ¿Dónde está? No lo veo O sea De repente Ustedes lo han visto Pero yo no ¿El qué? ¿Dónde acá? Ahí Ahí ya está A ver Estoy empanado Porque tengo sueño O sea Pareciera como si hubiera Estado haciendo deporte O algo No sé Yo tengo mucho sueño A ver Ven tú O temes O temes A ver Venga Tiene el bastón De empuje Así que Yo prefiero No arriesgarme O sea O sea O sea De ese bastón O sea Me tira Y el chico Se corona Como el más pro O sea Como el más pro Que ha matado más No Tú ven Si temo Venga ya Chico A ver Vamos a ver Madre mía Willyrex señor A ver Vamos a ver Voy a tratar De no arriesgarme Demasiado O sea A ver Ña 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 Por aquí Por acá Por acá Y A ver Yo no me voy a Yo no me la voy a jugar Eh No Por aquí no No vengas Espera Y sí señor Yo te voy a esperar Todo el tiempo Que tuviera Todo el tiempo Del mundo Ahí A ver Esto aquí Esto acá Esto acá Y ahora sí Voy más equipado A ver Me he quedado callo Porque he bostezado Y si hubiera hablado A lo mismo tiempo Que he bostezado O si hubiera escuchado Mi voz muy horrible A ver Esto por acá Esto por aquí Ahora sí Venga ya A ver Pues bueno A ver Mañana voy a grabar Una de las cosas Se escapa Una de las cosas Que quería hacer Era grabar Este mundo zen Pero ahora mismo No lo puedo Señor Señor Tranquilícese Señor A ver Váyase Váyase Si así me gusta Oye y todo Se está tapando A ver A ver A ver Voy a grabar Más tarde Mundo zen Tal vez este no sea Un buen comentario Pero es porque Recién estoy comenzando A jugar Y haciendo retos Acá voy a comenzar A hacer así Un tipo de retos Así Y pues venga Como Como Estoy comenzando A hablar así Pues o sea Estudie Me agarréis frío Y o sea No puedo jugar No les voy a Dar un buen comentario Señor Se escapa Madre mía Señor Ya te vi la lava Esto aquí Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Oh señor Se quemó Venga señor GG Madre mía Pues bueno Chicos Espero que les haya gustado Esta partida Ya sabéis Que como es un reto Es Las tres primeras partidas Que me estoy jugando Aquí en En el servidor No voy a tener tiempo Para grabarme más Ya Mañana ya grabaré Mundo zen Con mi hermano Mañana ya grabaré Mundo zen Con mi hermano Ahorita ya es un poco tarde Tengo mucho sueño No he tenido tiempo Para comenzar a grabar Más temprano Pues venga O sea Más tarde ya grabaré Digo Más tarde Mañana ya grabaré Mundo zen Con mi hermano Vamos a grabar Eh me he caído Me he caído A ver A ver Pues bueno Mañana ya Es que estoy diciendo Vídeo Vídeo Adiós Vídeo